Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo la demostración de este nuevo lanzamiento de la marca Miss Cherry, que son estos Magic Chrome Pigment, que son unos efectos espejo en presentación tipo plumilla. Si tú quieres conocer cómo se trabaja con este producto, te invito a que te quedes a ver en este video. Así es la presentación, son en total seis tonos diferentes, y para realizar este trabajo vamos a estar utilizando gel en color negro y On Top Co. Crystal. Vamos a comenzar aplicando este gel en color negro de la marca Miss Cherry. Vas a dar las capas que sean necesarias hasta que se quede completamente cubierto. En este caso este gel pigmentó con una sola capa, así es que posterior a eso voy a llevar a curar la lámpara durante 60 segundos y voy a sacar de lámpara sin limpiar la capita de inhibición. Posteriormente voy a tomar mi efecto y lo voy a comenzar a aplicar a toquecitos sobre la base de mi uña. Voy a comenzar presionando la esponjita directamente hacia la uña a ligeros toquecitos. Ya una vez que esté completamente cubierta, vamos a comenzar a barrer con la misma esponjita que trae este tipo de pincel y así van a sacar y realzar un poquito más el efecto. Y lo mismo vamos a ir realizando con los demás efectos. Aplicamos a toquecitos por toda la cama de la uña y posteriormente comenzamos a barrer. Ya una vez que terminas de cubrir toda tu uña y de realzar el efecto, simplemente vas a limpiar con un bledo y vas a aplicar tu capita de top coat, llevando a curar la lámpara durante 60 segundos y sería todo. Y este viene siendo el resultado final. Puedes aplicar dos capitas de top coat o bien gel de construcción para que te dure muchísimo más tu efecto. Algo que les quiero comentar es que tengo una pequeña duda a primera impresión. Lo que yo aquí puedo notar, te voy a enseñar cómo lo estoy abriendo, es que en la tapita trae producto y en la esponjita también. Entonces yo no sé si el producto viene directo de la tapa o viene a través de este tubo y tú tienes que ir presionando para sacar el pigmento. Yo por más que agité y traté de sacar el pigmento así a toquecitos directo de la plumilla, no vi que saliera de ahí, realmente vi que se batía más de lo que es la tapita. Entonces aquí me tomé la tarea de abrir uno por la parte de la tapa. Si pueden ver, quité esa tapita, trae un resorte y trae una cosita muy chiquitita que trae súper, súper poquito producto. Mi duda es esa, si eso es el producto o el producto viene a través de lo que es este pincel por dentro. Porque por más que yo agité, no logré como que sacar más pigmento. Entonces tengo esa duda, lo voy a investigar, voy a preguntar directamente en tienda. Porque yo quiero pensar que el producto viene adentro y que hay que agitarlo para que vaya saliendo. Pero no sé realmente si es así. Según yo, debe ser así. Porque lo que viene en la tapa es demasiado muy poco producto. Entonces yo pienso que viene aquí en el tubo. Pero pues bueno, les voy a investigar y ya yo les aviso, ¿vale? Pues bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Bye, bye.